Hola amigos, vamos a retomar el análisis. Les recomiendo que vean el primer vídeo. Se trata de cómo utilizar la calculadora bayesiana. En el análisis anterior habíamos concluido que la fórmula de Bayes también se podía expresar mediante esta forma. La probabilidad de R dado P es igual a la probabilidad de P dado R multiplicado por la probabilidad de P de R sobre la probabilidad de P que también se podía interpretar como la probabilidad condicional en este elemento. La probabilidad a priori es este y la probabilidad marginal o total en el denominador. Este nos daba 0.666. Ahora vamos a utilizar la fórmula clásica de Bayes que encontramos en los libros y a adaptarla a nuestro análisis. Vean cómo lo que aparece en el numerador se repite en el denominador. Pero se le suma su complemento respectivo. Es decir, la probabilidad de B dado A se le suma la probabilidad de B dado A complemento. Y se multiplica por la probabilidad de A. Aquí la probabilidad de A complemento. Estas dos cifras ya las tenemos acá. Son las que habíamos calculado con anterioridad. 0.6 y 0.333. Pero estas no. Hay que calcularlas. La probabilidad de P dado R complemento es igual a la probabilidad de P y R complemento sobre la probabilidad de R complemento. En una matriz tan sencilla como la que nos ocupa, recuerden que R es los clientes que recuerdan. R negada son los clientes que no recuerdan. P, los clientes que compran. P negada, los clientes que no compran. Aquí podemos decir que la probabilidad de P y R complemento equivale a la probabilidad de P y R negada. En este caso, P y R negada es de 0.1. Y la probabilidad de P y R negada, que es la probabilidad marginal, es 0.666. Esto nos da 0.15. La probabilidad de R negada, de forma desglosada, la podemos encontrar aquí. R negada, R complemento es igual a R negada y a su vez R negada es de 1 sobre 1 menos R, que equivale a 1 menos 0.333 y eso equivale a 0.666. Vean ustedes que una de las conclusiones más importantes de todo el análisis es que decir que la probabilidad de R dado P, es decir, de que recuerde, dado que compra, equivale al 0.666 o al 66%. Ya sea que yo lo estime mediante esta forma muy simple o esta más elaborada, o bien mediante el teorema de Bayes en su forma, digamos, más clásica y ampliada. Esto también me da 0.666. Ahora voy a utilizar este formato para manipular o para utilizar a su vez la calculadora bayesiana. En la calculadora bayesiana aparecen, si se fijan, estas nomenclaturas que equivalen a la misma fórmula. Esta es la que aparece en la fórmula. Aquí se habla de la probabilidad de H dado D, o la probabilidad de una hipótesis dado los datos. Y simplemente debemos adaptarla a nuestro análisis. Por ejemplo, el primer espacio que nos pide que llenemos la calculadora es P de H. P de H, que aparece en esta posición de la fórmula, equivale a nuestra P de R. P de R es 0.333. Entonces, yo le escribo aquí 0.333. Luego me está pidiendo la probabilidad de D dado H. La probabilidad de D dado H equivale, en nuestro análisis, a la probabilidad de P dado R. Esto tiene un valor de 0.6. Entonces, yo le escribo aquí 0.6. Luego, la probabilidad de D dado H' que se traduce en nuestro análisis a la probabilidad de P dado R complemento, que tiene un valor de 0.1515. Entonces, aquí yo le escribo 0.1515. Le pido que calcule. Ya tengo 0.664. 0.664. Exactamente como lo estimo en mi análisis. La calculadora Valleciana nos ofrece un análisis un poco más profundo y que va más allá de este espacio, pero que también podemos calcular. Vean ustedes. Omega 0 se refiere a las probabilidades a priori y que se calcula dividiendo pH sobre 1 menos pH. En este caso, recuerden que el pH es para nosotros el PR. Es la probabilidad de R sobre 1 menos la probabilidad de R es 0.33. 1 menos 0.33 es igual a 0.499. Exactamente lo que vemos en el cuadro que aparece en el extremo superior derecho de la calculadora Valleciana. Después nos ofrece el cálculo del coeficiente de probabilidades. Y aquí lo que nos pide es la probabilidad de D dado H sobre la probabilidad de D dado H prima, que en nuestro análisis se traduce en la probabilidad de P dado R sobre la probabilidad de R complemento. Es decir, este sobre este, este sobre este. Es decir, en este caso es 0.6 entre 0.1515. 0.6, 0.15, que redonteando equivale a 4 o en la calculadora nos da 3.9. Y después las probabilidades a posteriori. Es decir, todo el análisis que hicimos de la probabilidad de R dado P, la probabilidad de R dado P equivale a la probabilidad de H dado D, que es lo que nos está pidiendo aquí. La probabilidad de H dado D sobre la probabilidad de 1 menos, perdón, dividido entre 1 menos la probabilidad de H dado D. Esto nos da 1.97. Es decir, con esto nosotros podemos apreciar el resultado que nos ofrece la calculadora bayesiana, por un lado, y cómo alimentarlo. Esto lo debemos leer como la probabilidad de HD en nuestro análisis se traduce. La probabilidad de que un cliente recuerde dado que compra es del 0.664 o del 66.4%. Pues, si les gustó el video, denle un like y hasta la próxima.